Chiqui Rivera se ha dado a conocer en el mundo del espectáculo por su música, pues planea mantener vigente el legado de su madre sin embargo también es famosa por los escándalos que la rodean. Es por eso que la joven cantante lanzó un mensaje a todas aquellas personas que alguna vez han criticado sus decisiones, pero todo salió mal, pues la frase que compartió tenía faltas de ortografía quedando en ridículo. Una mujer madura e inteligente evita el drama. No se presta para el juego de nadie. Sigue adelante con una sonrisa y los manda a la chingada. Tras dicho post los fans y no tan fans de la hija de Henry Rivera comenzaron a criticar y dar consejos sobre el mensaje que el interprete de Entre Copas quiso dar. Madura e inteligente. Madura e inteligente. E inteligente. Antes de una palabra que comienza con I se usa E. E inteligente puro maquillaje y ropa pero nada en esa cabeza. Cabe mencionar que hace unas semanas chiquis y su familia entera ofreció un homenaje en honor a su madre ofreciendo un gran concierto con artistas invitados. En esta nota.